Pregunta OOTS del día, ¿Cuál es el más grande recuerdo que obtienes cada vez que escuchas el nombre Hora de Aventura? Déjanos tu respuesta aquí abajo y platiquemos en los comentarios. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? El más comienza su recta final y nosotros nos encontramos finalizando nuestro breve especial por los 30 años de Cartoon Network Estados Unidos. ¿Cómo lo estábamos haciendo? Pues reviviendo unos cuantos episodios pilotos de nuestras series animadas favoritas cocinadas por este canal. El día de hoy recorremos un escenario diferente gracias al piloto de Finn y Jake, el cual en ese entonces se elaboró para Nickelodeon más no para Cartoon Network. Aunque bueno, eso ya se lo saben, al igual de que la serie completa la pueden encontrar ahora mismo por el streaming de HVMAX. Y sin nada más que agregar, arranquemos con este, aquí te lo contamos, Hora de Aventura, su episodio piloto. Nuestra aventura, valga la redundancia, comienza con Finn, el humano, levantándose de su pacífico sueño. Y sí, parece que nuestros héroes aquí viven junto a un pequeño árbol, menos presupuesto en el piloto, o yo que sé. Junto a Penn, se encontraba Jake, el perro, meditando o en palabras de él, conectando su mente al internet. Vamos Finn, digo Penn, inténtalo tú también. Aprovechando el ritmo para tener un pequeño baile en la pradera, la diversión de nuestros héroes se ve interrumpida por el movimiento de Arco Iris, compañera de la dulce princesa, quien se encontraba llorando por algún misterioso motivo. Encuentro esto misterioso, muy misterioso. Atraídos por la posible aventura, el cuerpo de Jake empieza a crecer mientras que el joven humano se le une en una épica cabalgada detrás del unicornio. Persecución que en unos inicios sería en vano, teniendo en cuenta la respuesta que nos da Arco Iris. No obstante, después de insistir y contar una que otra broma que lo único que hacía era empeorar la situación, Penn y Jake finalmente comprenden el motivo del lloriqueo. ¡Gonter! ¡Te volviste reggaetonero! No, no por eso. Resulta que el rey helado había secuestrado a la dulce princesa y nuestro querido unicornio no se iba a rendir sin dar pelea. ¿Por qué es lo que hacen los héroes? Unas botas en las patitas de Jake y un abrigo sobre el cuerpo de Penn fueron suficientes para que esta dupla se enfrascara dentro del reino helado, atravesando una manada de pingüinos e incluso usando un par de estos para deslizarse sobre el hielo, aunque no sin antes darles un poco de afecto. Algebraico Desafortunadamente, los pingüinos no eran los únicos seres de este reino, con un cíclope de hielo haciendo su aparición acorralando a nuestros héroes dentro de una pequeña fortaleza, algo que claro, le serviría a este par para preparar sus municiones. Disparando con todas sus fuerzas, nuestros muchachos lanzan sus bolas de nieve a toda criatura gigante que observan. ¿Lo lamenta, amiguito de fuego? Bolas de hielo también para ti. Llegando a los límites de la montaña del viejito, Jake logra estirarse para que nuestro dúo se encuentre frente a frente al rey helado. Penn ora de luchar contra el ladrón de princesas. Jake, um, tú sigue conquistando el corazón de la señorita arcoiris. Luchando con todas sus fuerzas, el rey helado usa su as bajo la manga, congelar a nuestro héroe por unos cuantos segundos. ¿Qué sucederá en la mente del chico dentro de ese tiempo? ¿Abraham Lincoln? Sí, eso tiene mucho sentido. Recordando el mensaje de la autoconfianza, Penn se libera de los poderes del rey helado, convenciendo a Jake de darle apoyo en esta persecución. Dando paso a una nueva épica cabalgada, una que terminaría con el chico rescatando a la princesa chicle, poniéndola a salvo una vez más. O al menos hasta que el heladín lo vuelva a intentar. Fin. Hora de Aventura, en concreto su episodio piloto, es una travesía clásica entre la dupla de Finn y Jake, con toda la participación de icónicos personajes directos del programa, tales como la dulce princesa e incluso el rey helado. Una historia que aún se encontraba formando el universo en el que se situaría, pero que lo hace con grandes bases para no dejar dudas en el espectador, y más bien llenarlo de curiosidad sobre los límites creativos que podrían tener estos personajes y su ecosistema. Es una lástima que a diferencia del resto de pilotos, no contemos con una versión en mejor calidad de esta aventura. Pero bueno, al menos se mantiene intacto como recuerdo del gran error que cometió Nickelodeon. ¿Saben lo que son 30 años? Pues tiempo suficiente para que Cartoon Network se adueñara de la infancia y corazón de muchos en este planeta. Desde el laboratorio de Dexter hasta un show más y muchas caricaturas que están aún por venir. Feliz cumpleaños al canal que lo inició todo. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta este punto del video. Si nuestro contenido ha sido de tu agrado, te invitamos a que lo demuestres con tu hermoso like y compartiéndolo con todos tus amigos y conocedores de este tema. Suscríbete con esta campanita bien activada, considera unirte a nuestra comunidad como miembro del canal, y por supuesto, conectémonos más, ya sea a través de Twitter, Instagram e incluso TikTok. Esto ha sido Out of the Screen, hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo.